Pero que mala suerte la mía yo que con ella quería Yo que pensé que era mía y que esta noche la tenía Ella me miraba, se meneaba y me seducía Ella me miraba y me acusaba y se ponía lucía Se me cayó, hasta que este perro se soltó La gatita se viró y un beso en la vio lecho Me dio vuelta pa' la barra pa' tener un paletón Que la nena se me amarró La bandolera se mandó Después que jugó, me salió, se me fue Y solo me dejó, la bandolera se quito Porque remedio, problemo, dragada y de nuevo el vacilón Ella tiene novio Porque ella tiene novio Boyfriend, amanece así Ella tiene novio Mi boyfriend, boyfriend Ella tiene novio Boyfriend, ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Aunque tú digas que mis canciones son una porquería Tú jebas serás perreato al día Que se jota que tus novios digas que mis temas son una mierda Él es un celo a la izquierda Ajá, ajá Abriete pa' ser la lengua Ajá, ajá, ajá Ahora pura pa' el venta Que me posee, dicen que está fuerte esta masa Que te pinta, mamita Juntala guasa Es Carolina también Que bella que he puesto en casa A los poseña me la sabe en masa Yo tengo una gatita que ya sea jocica y le dicen La parte bim, bim, bicho Ella no deja de mirar Y se te trepa encima y le dicen La parte bim, bim, bicho Yo tengo una gatita que ya sea jocica y le dicen La parte bim, bim, bicho Para, 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 para Yo la voy a defender Por ahí viene Bianguilla Porque aunque no tienen atrás Por el frente está quebrada Y de arriba hasta sobra son doble Más un carita estelica La combina el camino Y no le hace falta el baile en un murillo La niña se lleva el que queda cuando tiene agua Que no te pega o le quede como si tuviera papu Ella se lo pupa Ella no juega Una chata, ¿a dónde? Ay, ese traguecito a ti ya no te va Ya no te va Como se quede ese guillete pa' tu tega Ya no te pega Ya no un cito apretado Ya no te queda Ya no te queda ¿Cuándo te quieres esta cuña? En ese traguecito a ti ya no te va Ya no te va Como se quede ese guillete pa' tu tega Ya no te pega Ya no un cito apretado Ya no te queda Ya no te queda Ya no me tienes en la chumpera 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 Ok, bye No te queda Chumpera Chumpera Pila negra, fina, campesina Si tú eres de escuela del colegio Te incumparía en marquesina Así te deja me tocar, te guarde Y ese burio acariciar, acariciarte Así te deja me tocar, te guarde Y ese burio acariciar, acariciarte Oh mami, poco Pues soy quien te provoco Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae